Oh, eso es mi mamá, Julieta, aquí está aquí, la verdad, ella puede curarte con Ambulwap, sus recetas son remedios para darte cuenta de nuestra impresión, imagina cómo me siento mamá. Mi tía Peppa, su estado de ánimo afecta el clima cuando está infeliz, bueno, la temperatura se vuelve rara. Maite o Bruno, no hablamos de Bruno, dicen que vio el futuro un día y desapareció.